Buenas tardes, mi nombre es Jessica Sabrera. El día de hoy nos encontramos en un lugar turístico de la ciudad de Cali, el cual se encuentra ubicado en la avenida Juan de Calor. Esta es la hermosa escultura del gato del río, también como conocida como el gato de tejada. Esta obra fue donada por el señor Leandro Tejada para el fin de pendecer la forma. El gato se construyó en la ciudad de Bogotá y posteriormente fue trasladado a la ciudad de Cali. Por lo tanto, se inauguró el día 3 de julio del río 996. El gato aproximadamente tiene 3.5 metros de altura, de ancho tiene 3.40 metros, de espesor dice 1.25 metros y es fundida en bronce. A continuación, mostraremos más detallada la escultura del gato. Mi nombre es Lady Ospina, nos encontramos en el parque del gato a la cual estoy, a la orilla del río Cali, disfrutando de las deliciosas brisas y los hermosos árboles y los cantos de los pájaros. En compañía de las familias y turistas, a las cuales vienen a pasar una tarde agradable. En el 2006, la Cámara de Comercio lideró un proyecto de 19 esculturas, a las cuales las llamaron las gatas de río, con el propósito de recuperar el monumento del gato y sus alrededores, con el fin de acompañar el gato en sus noches frías y cálidos días. En este momento les voy a demostrar unas gatas de calidad, como la tía y nuestra gente. Presa, que se caracteriza por sus rayas negras y blancas. Gata fija del río, gata protectora de los ríos, territorio nacional, que alberga nuestros órdenes. Y aquí les presento a punto de alta, elevada temperatura. Buenas tardes, mi nombre es Erika Luna. En el día de hoy les hablaré sobre las gatas de río. Fue una iniciativa de la Cámara de Comercio y el escenario Alejandro, dejada con el objetivo de embellecer esta zona del barrio Normandía. En el cual les mostraré alguna, Yara, la gata, la diosa de la Cámara. Melonda, la gata de usted y el color del villano. Ceremonía, la gata que representa la cultura. Y Lutra, representa la goza y la alegría de la naturaleza. Mac, la hija de la luna. No hay gato, la más intelectual de todas las gatas. Gata en cinta, el ritmo de las paleñas y se viste de color. Siete días, a corrido, a siete accidentes. Además, la va aец de la constante de todas las gatas. Yara M��고 La niña Y eventualmente hay un ambiente lleno para que se ha quedado en el gato.